hola hola a mis queridos amigos del canal a mis chicos viajeros como están pues hoy un domingo dominguito más aquí en las vegas y empezando el otoño y con un clima maravilloso ya se fue el sol el calor y bueno esta es la época que más yo disfruto verdad y me imagino que muchos porque realmente es un clima muy agradable bueno solamente quería pasar a dejarles un mensajito una breve explicación sobre el club que a veces me preguntan que si somos agencia de viaje y no somos agencia de viaje somos un club un club de viajeros por el mundo un club de viajeros de club de viaje de vacaciones internacional ya estamos en casi 70 países tenemos más de 70 mil miembros y esto amigos es un concepto nuevo bueno relativamente nuevo porque ya hay muchas muchas compañías en el mundo que por una membresía pues te brindan un servicio de calidad pues nosotros aquí brindamos muchísimos muchísimos beneficios sobre todo para aquellos viajeros que quieran ahorrar verdad y pasar vacaciones con su familia vacaciones de lujo con la familia tenemos cuatro grandes plataformas para que usted pueda utilizar privadamente y poder usted misma organizar sus vacaciones con nuestros descuentos del 20 al 70 por ciento poder puedes reservar uno de nuestros word tours que cada año hay más de 100 cada mes usted se planifica que mes es el que quieres vacacionar y hay esponjes si vas a hacer un tour o puedes darte una escapada lo que son los que de way en familia por una semana hasta con seis o ocho personas de tu familia y donde sólo vas a pagar los taxes y quizás un monto muy reducido de lo que realmente vale de lo como se vende en el mercado en las agencias usual aquí vas a ahorrar muchísimo y tenemos pues dos excelentes membresías en las que tú vas a poder elegir incluso hasta como decimos viajar gratis porque pues la compañía te ofrece la posibilidad la oportunidad de cuando de invitar a tres personas que también porque eso lo hacemos acá o sea invitamos a compartimos y pues también para que otras personas puedan ahorrar verdad y puedan viajar incluso dos tres veces al año según la disponibilidad y pues aquí lo estamos promoviendo y cada vez son más viajeros satisfechos más viajeros felices y bueno tampoco somos no somos agencia de viajes no somos tan share los tan share tienen otro concepto de hecho no me gustan porque aparte de todo una cantidad de requisitos que tienes que tener o sea es realmente un monto súper inflado que tienes que pagar y además no me gusta porque es que siempre tienes que vacacionar una vez al año en ese mismo lugar a mí me gusta ir a diferentes lugares conocer diferentes cosas y pues el tan share si tú lo abandonas te afecta el crédito y bueno es realmente un monto elevado cada vez que tienes que pagar necesitas buen crédito nosotros no somos nada o sea no tenemos nada que ver con eso de hecho hay personas que han comprado tan share y casi que lo están vendiendo regalando porque o sea al final te das cuenta que que no vale la pena cada cosa no quiero criticar cada cosa tiene sus características pero yo estoy muy feliz y mucho estamos feliz aquí en nuestro club de viaje donde tú misma pues puedes ir al lugar que tú quieras ahorrando conociendo muchísimos destinos que tenemos personas en fin y bueno pues también para el que quiera el que le guste trabajar en la industria del turismo también la compañía te ofrece la posibilidad de que seas asesor de turismo promotor de turismo de nuestro club de viales así que bueno no quiero extenderme más como siempre un saludo a todos y me encanta poder hacer estos videitos para compartirles de nuestro club cualquier cualquier interés cualquier duda cualquier pregunta pues ahí me pueden comunicar ahí está mi whatsapp y me pueden mandar mensaje con mucho gusto pues los contactos así que que pasen un feliz domingo muchísimas gracias por estar pendiente del canal por ser suscriptor muchísimas bendiciones ojalá y ojalá puedas pues unirte a esta gran familia dale like a este vídeo o al que te haya gustado compártelo suscríbete si no lo has hecho que no cuesta nada y pues aquí seguimos señores y bueno nos vemos en otro en otra transmisión muchísimas gracias bendiciones y que pasen un lindo domingo y una linda semana